El magisterio disidente se declaró en alerta máxima ante la posibilidad de que el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador decida maquillar la reforma educativa en lugar de abrogarla. En un posicionamiento difundido ayer, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que seguirán las acciones en defensa de sus derechos laborales. En Cancún, Quintana Roo, agentes de división antidrogas de la Policía Federal detuvieron al Chaparro, vinculado a la célula delictiva Los Pelones, líder de vendedores de drogas en la zona conocida como El Crucero, uno de los puntos más conflictivos en Cancún por el alto grado delictivo que registra. En un comunicado que emitió la Fiscalía General del Estado informó que el detenido utilizaba el Hotel Casa Blanca como su centro de operaciones. La organización criminal Los Pelones es la responsable de aumentar los índices de violencia en Cancún. Al momento de su detención, El Chaparro, sacó de entre sus ropas una bolsa con 21 dosis de cocaína, 12 de crack, 3 de marihuana. El detenido tiene 29 años de edad y es originario de Tabasco. En Guadalajara, Jalisco, los cuerpos de una mujer y ocho hombres habían sido exhumados hasta este domingo en una finca de Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara. Luego que el viernes fueron extraídos los primeros cuatro cadáveres, tras una denuncia por los malos olores que salían de la finca ubicada en el cruce de las calles Oviedo y Béjar. Este domingo se encontró el noveno cuerpo de un hombre, aunque extraoficialmente se informó que más aún sin precisar el sexo. Luego que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cumplió tres días trabajando en el lugar y los restos humanos encontrados tenían diferentes tiempos de evolución cadavérica.